Pasan de las doce de la noche, me alumbra una lámpara Mi esperanza no acampará, donde tú la desamparas Ya me robaste el sueño, supongo que ya no pararás Llegarás a mi corazón y luego le dispararás Para darme un par de ideas que quieres que escriba Porque es la única manera en la que te mantienes viva Haces que me desviva y mantienes mi mente activa Contigo no necesito fumar cannabis ativa Porque me das lo que busco sin esforzarme tanto Me das una manera de canalizar el llanto Llegas sin avisar y cuando estás estoy a cien Regresas seguido porque sabes que te trato bien Y aunque a veces pasen varios días sin saber de ti Siempre vuelves con cosas nuevas que quieres compartir Odio verte partir, pero es algo que no controlo A pesar de que sé que volverás cuando me encuentres solo Me has dado mucho más de lo que un día creí merecer Yo moriré, pero tu esencia siempre ha de permanecer La carne muere, las ideas no pueden desaparecer Al parecerme quieres más que otros, me ayudas a crecer Cielos, tan solo veloces, tan fríos como los hielos Su nivel va por los suelos, es normal que tengan celos De que tengan que drogarse para que llegues a ellos Y conmigo estás presente casi siempre en los destellos Que me llegan a la mente, que aparecen de repente Que me ponen a escribir de madrugada cual demente Fue una suerte conocerte y de ti estar poseído Soñé que te perdía pero me encontraba dormido Apenas noto tu presencia y te quiero hacer mía Quise hacerte esta canción cuando ya casi me dormía Pero llegaste para despertarme como acostumbras Y aquí estoy con el lapicero, eres la luz que me alumbra Y me saca de la penumbra cuando estoy en un bloqueo A veces me impresiono de las canciones que creo Pero sé que no son solo mías sino con tu ayuda Cuando no estás a mi lado mi boca se queda muda Incapaz de conseguir la paz y no escribo algo Gracias a ti puedo decir que valgo lo que valgo Sé bien que eres de todos pero hoy estás en mi te cuido Estoy escribiendo todo lo que me dices al oído Lo que me dices al oído, sí Sé que para estar contigo yo nací Mi esposa me dictó las estrofas de esta canción Hoy escribo cada cosa en nombre de la inspiración Y así activa la dimensión